Y aunque me ruegues, no que me llores, no que me busques, no que me implores, no que me prendas, ni peladoras, no me prometas, ni cambiadoras, ni con promesas, ni con los años, voy a olvidarme de tus engaños, ni con el oro de todo el mundo, para ganar este dolor profundo, si yo ya lo sabía. Estabas con alguien, pero no me lo creías, si yo ya lo sabía, mirabas en mis ojos, pero ya no me veías, si yo ya lo sabía, decirte me querías, pero no te conocías, si yo ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía. Mira, mira. Y aunque tú sufras, no que revientes, antes de una torre de dientes, ya está acabado, ya terminado, no me imagines más a tu lado. Ahora regresas, ahora te quejas, sales con otras, luego las pegas, yo te quería, tú te reías, si yo ya lo sabía. Sabía que estabas con alguien, pero no me lo creías, si yo ya lo sabía, mirabas en mis ojos, pero ya no me veías, si yo ya lo sabía. Pensé que te me querías, pero no te conocías, si yo ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía. Y mis vecinos, se me lo decían, mirabas en mis ojos, pero ya no me veías, si yo ya lo sabía. Pensé que estabas con alguien, pero no me lo creías, si yo ya lo sabía, mirabas en mis ojos, pero ya no me veías, si yo ya lo sabía. Pensé que te querías, pero no te conocías, si yo ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía. No sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía. ¡Gracias!